Bienvenido Valdés, presidente de la Junta de Vecinos San Miguel de la Tercera Etapa de los Espínolas y miembro del colectivo de organizaciones populares de San Francisco de Macorís, denuncia que las autoridades de esta ciudad no han cumplido ninguno de los acuerdos a los que han arribado, a pesar de múltiples reuniones y amenazas de movimiento huelgario. Porque aquí no hay funcionarios responsables que digan voy a hacer esto y lo hagan. Ellos se comprometieron con el movimiento a resolver los problemas de los barrios. Y yo les he dicho, he dicho que si ellos de cada sector hacen las dos calles principales, se casan con la gloria. Pero ellos no están en eso, son gente que no son inteligentes, que no saben resolver los problemas de los barrios. Joan y Cordero, NTN, su noticia regional. ¡Gracias!